Todas las ciudades tienen un lugar emblemático de visita obligada, y Algeciras no es una excepción. La Plaza Alta, situada en el centro de la ciudad, es uno de los espacios en los que tanto algecireños como visitantes conocen. Pero, ¿cuántos realmente pueden decir que conocen su historia? Mucha gente no conoce cuál es la historia de la Plaza Alta cuando empieza, que esta Plaza Alta que nosotros conocemos no es la Plaza Alta que se empezó y cómo era, el obelisco. Ahora, y con el objetivo de que sobre todo los pequeños, pero también los mayores, conozcan este espacio, el Ayuntamiento va a organizar una gran exposición que albergará el Museo Municipal. Recogerá su historia desde que era un solar en tiempo del General Castaños, antes incluso de ser construida como plaza. Para ello cuenta con la colaboración de colectivos culturales como La Trocha, Memoria de Algeciras o AEPA y también Victoria Guerrero Viuda, del fotógrafo Miguel del Águila. La exposición tendrá desde planos o de recortes de prensa que pueda tener el archivo municipal o que posee, por ejemplo, el colectivo Memoria de Algeciras o Alcultura o AEPA o cualquiera de ellos, más fotografías. Para acercarla aún más a los ciudadanos, el Ayuntamiento quiere que la exposición sea itinerante por los diferentes barrios de la ciudad en un futuro. Además, habrá actividades complementarias como charlas, talleres de cerámica o visitas guiadas. La exposición es muy bonita, muy pedagógica, muy didáctica y que las nuevas generaciones conozcan la historia de la Plaza Alta y la valoren y la cuiden. Esta exposición, que se espera que esté abierta al público a mediados del mes de diciembre en el Museo Municipal, pretende poner en valor la Plaza Alta ahora que se está llevando a cabo los trabajos para su restauración. Podremos preparar, hemos preparado de hecho un puerto que ha comentado...